Bueno, vamos a introducir el límite de x cuando tiende a más infinito y a menos infinito. Pero solo introducirlo. ¿Cómo calculo el límite cuando x tiende a más infinito de una función tan chorra como f de x igual a x? Si yo hago una tabla de x y le pongo números cada vez más grandes, 10, 100, 1000, si vale lo mismo, es 10, 100, 1000. ¿Vale? O sea que esto sería más infinito. Bueno, ahora bien, ¿y si te pongo 1 partido x? ¡Ajá! Si le hago una tabla, pongo 10, 0,1. Pongo 100, 0,01. Pongo 1000, 0,001. Está claro que y tiende a 0 por arriba. ¿Vale? Conforme x tiende a más infinito y tiende a 0 por arriba. ¿Vale? Y si te pongo, ahora vamos a hacer los límites cuando x tiende a menos infinito de la misma. De x sería menos 10, menos 100, menos 1000 y también valdría lo mismo. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, y también tiende a menos infinito. Pero si la hago de 1 partido x, menos 10, menos 0,1. Menos 100, menos 0,01. Menos 1000, menos 0,001. Cuando x tiende a menos infinito, y tiende a 0 pero por abajo. Entonces, idea de esto. Aquí es como si hubiera un 1. ¿Vale? Cuando el grado de x arriba es mayor que el grado de x abajo, tiende a más infinito. Sin embargo, si el grado de x arriba aquí, que es 0, es menor que el grado de x aquí, que es 1, tiende a 0. ¿Y si te hago, por ejemplo? Ya, estoy aburrido. 2x partido x menos 3. Lo vas a flipar. Límite cuando x tiende a más infinito. Si cojo el 10, me da 20 entre 7, que es 2,65. Si cojo 100, me da 200 entre 97, que es 2,06. ¿A qué número se va acercando? Ardó. Ardós. Oh, my God. Oh, my goodness. Oh, my gosh. Menos 10. Menos 10 sería. Menos 20. Partido menos 13. Que es 1,54. 2 por arriba, ¿eh? Ojo, cuidado. Menos 100 sería. Menos 200 partido menos 103. 1,94. También se acerca 2, pero por debajo. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que cuando el grado del numerador es igual que el grado del denominador, tiende al número que hay delante de la x aquí, partido el número que hay delante de la x aquí, que es un 1. Y tiene una asíntota horizontal. ¿Vale? Entonces, conclusión, que no es lo primero que vais a dar, pero bueno. Bueno, si yo tengo una función que tiene x en el numerador y en el denominador, si el exponente arriba es mayor que el exponente abajo, tiende a infinito. Va para arriba, porque esto crece más rápido que esto. Ahora, si el de arriba es menos que el de abajo, tiende a 0. Y si los dos son iguales, tiende a partido. Esto no es lo que vas a dar mañana, pero bueno. Esto es lo que vas a dar dentro de dos días.